Hola, bienvenido, me he presentado, mi nombre es Eric Risco de la Torre, yo soy, ahí pone engineer porque el título me lo puse yo porque mola un montón, soy ingeniero de software, de formación, estudié la carrera de ingenio informática, me empecé a dedicar un poco para consultoría de SAP, por lo cual no me gustó nada, luego estudié, conocí a Fernando en un curso de Objective-C, he dicho demasiadas veces Objective-C este fin de semana, tengo que parar. Y allí me quise, bueno, cambié un poco mi carrera profesional y pasar a programar aplicaciones móviles, cursé el Bootcamp 4 de Mobile, eso fue en 2016, 2017, desde entonces he sido profesor del Bootcamp dando diferentes cosas, ahora mismo participo en el Bootcamp de Inteligencia Artificial, en el Bootcamp de Big Data, en el Bootcamp de Diseño y muy a mi pesar que tengo que dejar el Bootcamp de Mobile por tanto tiempo, ¿vale? Todas las charlas que doy sobre Inteligencia Artificial, ¿no? Siempre intento dar la definición que más me gusta en ese momento, siempre la voy cambiando porque al final es un tema que, bueno, va cambiando, lo sabéis, no está como un poco en mucho hype, o sea, la definición que nos va a servir para hoy es que la Inteligencia Artificial no es nada más que cerebros digitales dentro de los valores muy, muy grandes, porque es la realidad actual, realmente no somos capaces de ejecutar modelos de Inteligencia Artificial en dispositivos muy pequeños. Así como motivación personal, ¿no? Yo desde siempre he querido resolver problemas, he sido ingeniero desde muy pequeño, desde muy pequeños, siempre me ha gustado resolver problemas y lo que encontré en la Inteligencia Artificial, porque cuando yo estudié la carrera y el máster, la Inteligencia Artificial era algo pues para poder jugar, para poder investigar, realmente servía para bastante pocas cosas, la verdad, era simplemente pues clasificar y tal, bueno, y lo que encontré en la Inteligencia Artificial es como mucho como un hobby, ¿no? Porque entonces combina matemáticas, combina estadísticas, computación, ingeniería, eso, bueno, es un montón de cosas hoy en día, conocer bien bien Inteligencia Artificial es prácticamente imposible a mí. Me suelen presentar como un experto de Inteligencia Artificial y yo digo totalmente lo contrario, yo, como decía Fernando antes, que intento surfear la ola y no quedar mal, ¿no? O sea, realmente no me considero un experto y de hecho cada día aprendo algo luego sobre la Inteligencia Artificial, ¿no? Y lo que encuentro sobre todo en la Inteligencia Artificial es que es un gran, no puede resolver grandes problemas que tenemos hoy, no lo resolverá todos, lo veremos, realmente se está vendiendo, hay una curva de hype increíble y se dice que va a resolver todos y estamos conociendo realmente fiascos, oye, bueno, luego lo veremos, que son algunos bastante graciosos. La Inteligencia Artificial es algo nuevo, ¿no? Es que llevamos hablando de Inteligencia Artificial desde los años 50 del siglo pasado, ¿no? Que en ese momento se definió como la ciencia de computación que intenta replicar máquinas inteligentes para que se comporten como las personas, como una inteligencia humana, que realmente en ese momento era prácticamente imposible, porque ni teníamos los ordenadores, ni teníamos los datos, ni teníamos nada, realmente en ese momento era simplemente una idea, ¿no? De ahí pasó al aprendizaje automático, donde, bueno, pasaron un montón de años, hasta casi cerca de los años 2000, donde se empezó a hablar de aprendizaje automático, ¿no? De machine learning, donde las máquinas, en vez de ejecutar algoritmos, lo que hacían era realmente ya aprender de sus propios datos, ¿no? Empezaron un poco a aprender, ¿no? Empezaron a aprender. Luego ya, 20 años después, se empezó a hablar ya de aprendizaje profundo, de deep learning, según lo habéis hablado hoy a hablar de él. Es una técnica que coge más características para poder entrenar las redes normales un poco más complicadas de las que teníamos con más internet. Y ya, la que os debe ser más más, que es la inteligencia artificial generativa, de la que ha creado tanto bombo estos últimos años, es básicamente muchos datos de entrenamiento para poder acabar generando cosas nuevas. ¿Vale? No es algo nuevo, al final, si lo resumo a lo absurdo y pido perdón, y voy a pedir perdón muchas veces a las personas que conocen al detalle, o sea, lo vimos machine learning, al final, si lo resumes muy, 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 muy al detalle, es simplemente estadística. Y la estadística es algo que tenemos desde hace mucho tiempo. Lo, pues, básicamente, este número lo define muy bien, de que si lo enguadas un poco, lo llamamos internet de inteligencia artificial, la gente, pues, bueno, oigo, justamente el tema pasado, yo no me considero un gran experto y me ha hecho una entrevista en Televisión de España, yo soy Andorra, ¿no? Y, realmente, me ha sorprendido un poco. Bueno, y no es porque yo se ha hablado, sino simplemente es porque voy a hablar de inteligencia artificial, que es algo que todo el mundo quiere hablar. Incluso en Andorra me pasa muchas veces que cuando voy a una charla de inteligencia artificial, vienen 70 personas, 80 personas, y es un país, bueno, 80 mil habitantes, por eso se conoce un poco. Los inicios de inteligencia artificial fueron, bueno, pues, empezó muy lento, ¿no? Se empezaron a entrar modelos para jugar al ajedrez, jugar a las damas, para intentar hacer chat, pues, era muy, muy, muy incipiente, y realmente era muy lento, pero no teníamos la capacidad computacional y realmente no sabían nada de eso. Prácticamente lo que estaban haciendo era investigaciones, no se había para mucho para un negocio, y es por eso que en ese momento simplemente a mí no me llamó la atención, no digo en este momento, porque soy tan viejo, pero sí que es verdad que hasta hace poco no se podía dar una aplicabilidad al negocio final. Llevan bastantes años ya con nosotros, hay una frase que me dijo un amigo mío, Fernando, hace un par de días, que cuando la inteligencia artificial ya funciona realmente, ya no es inteligencia artificial, es simplemente informática, y esto ha pasado cuando usamos Google Translate, y al final llevamos con Google Translate desde el año 2006, desde eso hace 18 años, sí que es verdad que era un sistema muy simple con reglas magnas, simplemente con inversa y tal, luego, hace 16 años ya pasó a ser un sistema de traducción automática estadística, y ya hace ya 7 años, que ya realmente hace tiempo, ya fue un sistema de traducción automática con el teléfono normal, o sea, que realmente ya lleva tiempo con nosotros, lo estamos usando diario. Os he explicado un poco el aprendizaje automático, o sea, a partir del año 2005 se empezó a decir que ya era realmente algo útil, hubo un impulso real en las redes neuronales, donde fueron clave para el progreso del campo de inteligencia artificial, y una cosa que fue muy importante fue el aprendizaje supervisado, donde es una técnica que básicamente lo que se usa es humanos, para etiquetar información de una que es una cosa o que es otra. Y me he desgraído en esta tarea, ¿no? Os voy a pedir que clasifiquéis si es una magdalena o si es un caniche, realmente, este es un algoritmo bastante... Bueno, yo os puedo decir que estas fotos fallan, la tergente artificial, o sea, podéis... La primera es magdalena o caniche, realmente es bastante complicado en este caso, luego lo veremos antes, ¿vale? Las redes neuronales, esta podría ser una red neuronal muy pequeña, y básicamente lo que hacemos es, con los datos ya etiquetados de humanos, lo que hacemos es pasar... Lo voy a simplificar mucho y voy a pedir perdón a los que saben sobre Machine Learning, ¿vale? Voy a pedir perdón las veces que haga falta. Básicamente lo que hacemos es coger una de las imágenes, pasarla por la red neuronal, nos da un resultado y nos dice, esto es una magdalena, si es correcto, le decimos, ¿ok? Si está mal, volvemos hacia atrás e intentamos solucionar qué es lo que ha fallado en cada uno de los puntos. Cada una de las neuronas, de ahí la similitud con el cerebro humano, cada una de las neuronas lo que hace es solucionar un pequeño problema dentro del problema más grande. Y lo que hace la regresión, o sea, la vuelta atrás, es solucionar, modificar los pequeños parámetros para conseguir que la siguiente vez que pasemos la misma imagen sea capaz de solucionar el problema. Estas redes neuronales realmente son muy potentes, lo que parece que ahora hemos hecho un problema realmente absurdo que es clasificar caniches o magdalenas, son capaces de hacer realmente tareas que afectan o que son realmente importantes en la humanidad, como por ejemplo el reconocimiento automático de tumores cerebrales, ¿vale? Podría ser un ejemplo a partir del reconocimiento de imágenes, o incluso un problema como la conducción automática o quien le hubiera gustado ir al trabajo, pues pudiera ir viendo leer o pudiera usarse una siesta, ¿no? Realmente sería algo bastante interesante. Esto ya llevamos años, ¿no? Estas redes neuronales ya llevan tiempo, ya se han creado diversos productos, de hecho ya hace bastantes años que las grandes compañías de cloud como AWS, Azure y Google Cloud tienen servicios que los llevan servicios cognitivos, los servicios donde podías utilizar estos servicios de inteligencia artificial para reconocer objetos, reconocimiento de sitios, caras, anomalías, aquí hay un montón de, un sinfín de productos, por ejemplo, reconocimiento de objetos, pues le pasabas una imagen o le sigues pasando imagen porque estos servicios siguen funcionando, les pasabas un objeto y te puede definir pues si en ese objeto pues hay un jarrón o si hay una foto o si hay un asillo o lo que sea. En reconocimiento de sitios te pasabas una foto y acabas de decidir, bueno, de decirte si estamos en París, si hay las fotos de París o de lo que sea. Incluso un proyecto que hizo Microsoft que en reconocimiento de Cards que entrenaron una red neuronal con fotos de famosos y era bastante, bastante bueno reconociendo famosos, o sea que realmente hicieron un sistema que funcionaba. Hay muchos más servicios cognitivos como análisis de texto, speech to text, text to speech, etcétera, o sea que hay un montón de servicios que ya resuelven un montón de problemas, ¿vale? Pero algo pasó, algo pasó hace bastante poco, ¿vale? Relativamente poco, ¿vale? El mundo se aceleró, ¿no? Llegaron las redes sociales, llegaron los smartphones, en estas redes sociales, en el web 2.0 que hablábamos antes, ¿no? Se aceleró un poco todo donde se empezaron a generar cantidades ingentes de datos, ¿vale? Que esos datos se podían utilizar para entrenar posibles modelos o con posibles patrones para el comportamiento y preferencia, ¿no? Seguiramente las redes sociales son gratuitas porque utilizan nuestros datos, ¿no? También llegaron los smartphones, ¿no? Estos ordenadores portátiles que llevamos todos, que son más potentes que el ordenador que tenía cuando yo era de pequeño, y vosotros también. O sea, básicamente lo que hicieron es aumentar el acceso a la generación de datos, o sea, generamos muchos más datos de ubicación, de, bueno, de un montón de cosas, ¿no? O sea, básicamente nos facilitaron la implementación y usar aplicaciones de inteligencia artificial a la vida diaria, ¿no? O sea, ahí tienen acceso más a las redes sociales. Gracias a Dios llegó el Big Data, ¿no? Para salvar un poco el cotarro porque básicamente se estaban generando tantos datos que necesitamos una forma para poder utilizar esos datos y poder utilizarlos en estos modelos de inteligencia artificial, ¿no? El Big Data al final lo que permite es gestionar y analizar grandes conjuntos de datos de una forma súper óptima, ¿no? Que en ese momento hasta la segunda edad es prácticamente imposible. Y también llegó, pero eso no fue gracias a la inteligencia artificial, sino que fue un mix entre esos gamers que tenemos nuestra GPU para poder jugar, bueno, Call of Duty o algunos juegos que juguemos, y también tenemos que dar gracias a los criptoblocks que empezaron a comprar tarjetas de NVIDIA para poder minar Britons, ¿vale? O sea, un poco se utilizaron toda esa computación, ¿vale? Y empezamos a utilizar esas redes neuronales para generar texto, ¿no? Se empezó a utilizar unas redes neuronales que se llaman redes neuronales recurrentes, que lo que hacían era generar la siguiente palabra a partir de una frase que tenían anteriormente. Este tenía un fallo, y era un fallo realmente brutal, ¿no? Que nos quedábamos sin computación porque al final cuanto más grande era el contexto, lo que pone aquí, sequence of words, básicamente el problema que había es que cuanto más grande esa era la ventana, más computación necesitábamos, y este sistema era totalmente secuencial. O sea, realmente se necesitaban grandes capacidades computacionales. El año 2017, ¿vale? Un agente en Google Brain, el actual Google D-Mine, ¿vale? Sacó un paper que se llama Attention is on you need, es un paper que para mí va a pasar a la historia, va a ser realmente, bueno, lo van a nuestros hijos, lo que sea, van a estudiar esto, porque realmente yo creo que es muy, muy importante. Antigas, simplemente lo que cambió en la parte anterior, de lo que tenemos de las redes neuronales recurrentes, que era un sistema totalmente secuencial, pasábamos a un sistema que era totalmente paralelizable. O sea, era totalmente paralelizable. Podríamos hacer, entrenar estos modelos, estas redes neuronales, para que pudieran generar texto totalmente paralelo. ¿Vale? Así como Salser, ya que seguramente os gusta el Salser o Salser español, todas estas personas que aparecen en ese paper o fundaron sus propias empresas y ya no trabajan en Google. De hecho, creo que los tres de abajo fundaron Antropic, dos de los de arriba fundaron OpenJay, etc. No sé, realmente, esta gente ya ni trabaja en Google. Y no vamos a entrar en todo esto de aquí, que realmente se puede complicar. Cuanto más vas entrando, más se va a complicar justamente esta arquitectura. Ya estábamos preparados, teníamos un sistema, una arquitectura totalmente paralelizable, ¿vale? Tenemos la arquitectura transformers que nos permitía entrenar a estas redes neuronales para que trabajaran en paralelo. Y utilizaba un concepto, ¿vale? Que es la atención en las palabras. Vamos a entrar en el que son fórmulas matemáticas, realmente no nos interesa para ver. Lo que realmente tenéis que entender es que teníamos también, aparte de esta arquitectura paralelizable, teníamos un conjunto de datos gigantesco, lo estábamos generando en Facebook, lo estábamos generando en Twitter, lo estábamos generando en Reddit, en 4chan, en todas esas páginas oscuras de Internet, ¿vale? Y teníamos la capacidad computacional, ¿no? Teníamos la capacidad de utilizar estas GPUs, estas GPUs que estaban utilizando para minar criptos o para jugar a videojuegos o lo que fuera. Y a todo esto le añadimos el entrenamiento, bueno, le añadieron el entrenamiento de los supervisados. ¿Qué diferencia hay entre el entrenamiento supervisado anterior que os he pedido que etiquetarais cada una de las fotos? Pues que, realmente el entrenamiento supervisado es como si cogéramos una clase de niños de 11 años y les dijérais, aprended vosotros solos. Realmente sería un poco un caos, ¿no? Un poco como esta imagen. Al final, lo que pasó es que una gente, ¿vale? Una empresa que en ese momento, sobre cuando empezaron a sacar, bueno, la empresa es OpenAI, en ese momento era OpenAI, era una empresa sin ánimo de lucro, actualmente son multimillonarios y ya no son opens, ¿vale? Y lo que hicieron, básicamente, es fusionaron la idea de los transformers, los datos y la inteligencia artificial generativa. Y empezaron a generar sus modelos GPT tan altamente conocidos de hoy, ¿no? Lo que se dieron cuenta, ¿vale? Es que, bueno, GPT1 que es de junio de 2018, GPT2 que es de febrero de 2019 y GPT3 que es de junio de 2020. Lo que se dieron cuenta, poco a poco, o sea, cada vez que sacaron un modelo es que cuanto más grande era el modelo, mejor resolvía problemas. Y vamos a entrar un poco en eso de los problemas, ¿no? O sea, el primer modelo que sacaron, que fue el GPT1, de 117 millones de parámetros, ¿vale? Lo entrenaron con, ah, nada, 7.000 libros, ¿vale? Luego, GPT2, ¿vale? Lo que se dieron cuenta es que cuanto más contexto le daban, más información le daban, más información de internet fuera lo que fuera les daba igual, mejor se comportaron. O sea, realmente aprendían de una forma totalmente supervisada y eran capaces de hacer funcionalidades que realmente ni sabían que podían hacer. O sea, no les entrenaba. Lo que tenéis que entender es que ellos no les decían, no les decían al modelo cómo se tenía que comportar, qué es lo que se llevaba haciendo en los últimos años. El segundo modelo fue un normatín con mil millones de parámetros, se utilizó un poco de scrapping ilegal de texto y luego, en junio de 2020, ya sacaron GPT3, que es el modelo que a día de hoy utilizamos en el chat GPT en la versión 3, ¿vale? Es un modelo de hace cuatro años, ¿vale? Esto, todo esto, marcó un montón de desafíos computacionales. O sea, no podemos ejecutar estos modelos en local en nuestro PC, es prácticamente imposible que lo intenten hacer en su ordenador. Y para daros un poco de datos, para que se entienda, ¿vale? Bueno, perdón a los expertos en Machine Learning, porque voy a decir barbaridades, pero bueno, al final, para que se entiendan, es, si decimos que cada una de las neuronas es un parámetro, o sea, que los modelos de inteligencia artificial son, cada neurona es un parámetro, si un parámetro son cuatro bytes, para ejecutar un modelo de un billón de parámetros, o sea, mil millones de parámetros, estos billones, cuando veáis estos billones en inglés, básicamente son mil billones en español, ¿vale? O sea, para ejecutar un modelo de mil millones de parámetros necesitan cuatro gigabytes de GPU RAM, o sea, que vuestra tarjeta gráfica tenga cuatro gigabytes de GPU RAM. Eso es asumible, eso lo podemos tener en nuestro ordenador, lo que pasa es que el GPT3, que es el modelo de hace cuatro años, de 175 mil millones de parámetros, necesita 650 gigabytes de GPU RAM. Realmente una auténtica barbaridad. Entrenar es mucho peor. Se necesitan 24 bytes por cada neurona, ¿vale? Eso quiere decir que para un modelo de un millón de parámetros, o sea, mil millones de parámetros, perdón, son 24 gigas de GPU RAM. Eso, si lo extrapolamos a GPT3, se necesitan cuatro de la byte de GPU RAM, ¿vale? Estos desafíos, si los juntamos, los requerimientos, no se puede hacer en cualquiera de las envidias que tengamos, se tiene que hacer en envidias bastante potentes. Estas son las envidias con las que se entrenó GPT3. Actualmente, a día de hoy, van en 3.682 euros en Amazon, si los queréis comprar podéis, ¿vale? Y en un modelo del año 2020 se necesitaron 200 de estas tarjetas gráficas durante dos meses para poder entrenar el modelo de GPT3, el modelo que estamos utilizando día de hoy, ¿vale? Y esto, si lo extrapolamos también a otro modelo, como puede ser, este es los datos de Llama 2, ya vamos por Llama 3, se dice que, bueno, se dice, no han explicado, Llama 2 se entrenó con 10 terabytes de texto de Internet, ¿qué texto? No lo sabemos, porque sí que los modelos de meta son open source, pero no sabemos cómo los han entrenado, por lo tanto es open source, ¿sí? Se utilizó 10 terabytes de texto de Internet, ¿qué texto utilizaron? Pues bueno, los de sus redes sociales, ¿no? Luego utilizaron 6.000 GPUs durante 12 días, a un coste de 2 millones de dólares aproximadamente, para luego generar un fichero de CIT de 140 gigas de espacio para que luego se les filtrara sin querer en un torno. Realmente eso no se lo cree nadie. Y esto es porque este señor, este señor es el presidente de NVIDIA, es porque es tan rico, o sea, básicamente ahora mismo es el que manda, es el que manda la inteligencia artificial, y es por eso que, si no habéis comprado acciones de NVIDIA, yo no he comprado, soy tonto, la verdad. He podido haber comprado, pues bueno, si ahora habéis comprado un poco de acciones de NVIDIA, seríais un poco más, bueno, un poco más rico, ¿no? Y bueno, esto es básicamente, para qué intentáis, para qué es tan rico. Estos modelos, una vez acabados de entrenarse, son modelos fundacionales, ¿no? Funcionan como un autocompletado. Al final, ¿vale? Estos modelos de autocompletado, tenemos uno en el teléfono, ¿no? O sea, cuando estás escribiendo en WhatsApp, te dice, oye, pues la siguiente palabra que puedes escribir es esta. O incluso en el Google, que, bueno, hace cosas tan absurdas como I hate when I choose writer, porque realmente... Y esto es estadístico, o sea, quiere decir que hay un montón de idiotas que han escrito eso en Google, ¿no? Es absurdo, pero es porque es la tontería de la gente en Internet, ¿no? Si tiramos un poco atrás, ¿no? Simplemente volvemos, siempre en GPT-3 siempre puedo hablar de los datos que tenemos, porque GPT-4 no sabe los que lo han entrenado, y los siguientes modelos, obviamente, que tampoco, sobre todo los modelos más cerrados, ¿no? GPT-3, en su momento, cuando salió, era tan absurdo, yo lo probé en 2020, ¿vale? Podías consumir el modelo por su API, ¿vale? Podías, si tú le preguntabas quién es el responsable, el 11 de septiembre, te contestaba que era el gobierno de Estados Unidos. O sea, realmente, el modelo respondía a las chorradas que encontraba en Internet. O sea, realmente era un modelo bastante malo. También, otra chorrada que encontré, después de la tos de tener eficacia entre el ataque al corazón, y te decía que sí, otra chorrada que ha cogido en Internet, pero voy a decir que está cogiendo la chorrada más repetida en Internet, para que se entienda, ¿no? Incluso, otro ejemplo, como puede ser, pueden las personas estar posibles por espíritus malignos, te decía que sí. O sea, realmente, el modelo, cuando salió a año 2020, era parecido de ahora, pero muy tonto. ¿Vale? ¿Y cómo lo arreglaron? Lo arreglaron con una forma de trabajar, el machine learning, que se llama fine tuning, que es, a fin de las traducciones, afinamiento. Así que, lo que se volvió a hacer es entrenamiento supervisado. Recordáis lo de las magdalenas y tal. O sea, lo que hicieron es hacer que esos modelos se comportaran como nosotros queremos que realmente se comporten. ¿Y cómo queremos que se comporten? Realmente que sean útiles, que sean honestos y que sean inofensivos. ¿Vale? Hubo otro salseo de por medio en esto. En el paper donde explicaban cómo entrenaron o cómo consiguieron llegar a CHAC-GPT, dijeron que habían utilizado una empresa de, creo que de una ciudad que se llama Delaware, en Estados Unidos, donde pagaban a humanos para poder realizar este entrenamiento supervisado, que si no entendían su trabajo, era hacer preguntas a CHAC-GPT y decir, CHAC-GPT les daba las tres respuestas posibles y ellos tenían que marcar cuál era la más honesta, la más útil y la más inofensiva. ¿Vale? El nuestro libro penal. Técnicamente, contrataron a una empresa y les pagaban a 12 dólares la hora a esas personas, pero salió esta noticia de que esa empresa se contrató a personas de Kenia para en vez de pagarles 12 dólares, les pagaban 2 dólares. O sea, negocio redondo. Y eso, bueno, que sepáis que hay cosas turbias también en el mundo de la inteligencia artificial. Y de todo esto, el 30 de noviembre de 2022, salió CHAC-GPT. Realmente algo que ya podíamos estar utilizando desde el año 2020. O sea, que dos años después salió CHAC-GPT y ahí es donde todo se empezó ya a un poco a optimizarse. Se empezó a hablar más de la inteligencia artificial, de que nos va a quitar todo ese trabajo, todo esto en largo, etcétera, ¿no? A día de hoy hay gente que dice que quien no utilice CHAC-GPT está haciendo el tonto. O sea, este, bueno, lo refleja un poco este meme y al final de lo que hoy en día puede hacer CHAC-GPT, se puede resumir entre generación de texto, responder preguntas, traducir, resumir, un montón de cosas que si os fijáis ya lo hacían los servicios colectivos anteriores que teníamos antes de todo esto. O sea, realmente estamos matando moscas a cañonazos con modelos realmente caros de entrenar, realmente caros de utilizar, realmente un verdadero problema. Y si os fijáis, no son capaces, a día de hoy, estos modelos solo hacen tareas que nosotros, los humanos, le decimos, o sea, resúmen este texto, analízanme el seguimiento de este texto, o extraen información y un largo, etcétera. De ahí, bueno, de hecho fue un poco antes, de ahí sale un poco el prompt engineering, ¿no? El prompt, así para que un poco más de conocimiento, o sea, el prompt es la pregunta que se le hace a los leds de los modos, que no había dicho si no está ahora la palabra, que son los grandes modos de lenguaje como CHAC-GPT, ¿vale? Pero, básicamente, lo que hay que entender es que, como mejor sea el prompt, mejor sea la respuesta, ¿no? De aquí también podemos extraer que los modelos pueden extraer mejor información si el prompt a generar, bueno, pues aquí, los modelos pueden extraer información del prompt para generar texto relevante y preciso. Yo, personalmente, y ya lo han dicho antes, también prompt engineering, y es una cosa que se puede aprender en una tarde y, por lo tanto, si se puede aprender en una tarde, no es un trabajo como tal, es una cosa que podemos aprender y añadir a nuestro blog. Yo no he visto nunca una oferta de trabajo donde se pone, se busca experto en sumar columnas de Excel. Al final, es una cosa más, ¿no? Que podemos aprender y que, por lo menos, os lo digo muy en serio, es que podemos aprender en una tarde, ¿no? No hemos hablado de sostenibilidad. O sea, realmente, estos modelos tan, tan grandes son muy insostenibles, tanto para nuestro mundo, o sea, realmente, estos son datos sensacionalistas, o sea, ¿os van a gustar estos datos? Bueno, gustar, no, pero justamente ponen un poco en relieve los problemas de estos modelos, porque al final, se dice que cada 5 o 20 prompts a Char CPT se consume medio litro de agua, o sea, medio litro de agua cada 5 prompts, ¿vale? Para que se entiende. Se pueda ver. Y también, cada vez que, cada minuto que pasa, que tenemos a Char GPT encendidos, bueno, se levanta en la atmósfera 16 kilogramos de CO2. O sea, esos son datos sensacionalistas, para que entendáis la magnitud de este problema. ¿Pero cómo lo solucionamos? Lo solucionamos con la comunidad. O sea, los modelos como GPT-3, como GPT-4, como Gemini, como Cloud, todos estos modelos son muy grandes, son muy generalistas, son capaces de resolver grandes problemas y son capaces de resolver todos los problemas del mundo, pongamos, si son capaces de hacer todos estos problemas. ¿Es responsable utilizar modelos tan generalistas para tareas o problemas específicos? Realmente no lo es. Este membro lo resume muy bien, donde vemos a un Data Scientist resolviendo un problema que se podía resolver hace 10 años con Transformers, que es simplemente un simple classification problem y lo está solucionando con una gran funcionalidad como pueden ser los Transformers. De estos modelos, ¿vale?, hay un montón, hay un, he hecho ahora hablar un poco del Hub, hay, está, Llama 3, Falcon, Bloom, G, Smaug, hay un montón de modelos que se pueden utilizar, descargar y utilizar en vuestras, bueno, en vuestras PCs, ¿no?, porque, claro, me metaría el ordenador, pero sí que se pueden utilizar. Y que sepáis que el modelo este que pone IFLOR 6.3b, ese modelo ha sido entrenado en España, donde va a ser un supercupidicente, o sea que, aparte de esto, bueno, vuestro presidente, o no presidente dentro de poco, no lo sé, no lo sé, no lo sé muy claro en la política española, se supone que van a entrenar a un modelo parecido a GPT-3 con texto español, ¿vale?, con una frase que es español. Aparte de esto, bueno, hay Mistral, que es una empresa francesa, que, bueno, que también están liberados su modelo, ¿no? Esto lo podéis encontrar en Haginfrase, es una comunidad donde se pueden compartir modelos de inteligencia artificial, datasets, etc., y hasta 80.000 modelos, que sean públicos, y hasta 30.000 datasets para poder entrenar sus propios modelos, ¿no?, para que se entiendas como el GitHub de los Flickies de IA, ¿vale? Ahí podéis, bueno, subir vuestros propios modelos, etc., ¿vale? Vale, hemos hablado un poco de afinar estos modelos, ¿no?, del fine tuning. Al final, este monstruo que veis aquí, entre un montón de ojos y bocas y tal, me dijeron, yo no lo conozco, pero me dijeron que se llama Sobos de Lovecraft, no tengo ni idea ni qué es ni la otra cosa ni la otra, bueno, se entiende que es un monstruo, ¿vale?, y lo que hacemos con el fine tuning es justamente, pues estas personitas que veis que están haciendo como caritas, ¿no?, que lo que hacen es enseñarle a este modelo, que son tan grandes y entrenados con tantos, tantos datos, a que se comporta un poco como con nosotros queremos. Aparte de esto, obviamente, le podemos añadir los datos de nuestra compañía. En este entrenamiento, ¿vale?, cogemos un modelo preentrenado, un modelo que podría ser Llama 3 o Llama 2 o lo que fuera, y le pasamos datasets enteros, ¿vale?, de datasets que podemos construir nosotros, que realmente es muy, muy caro, o coger de datasets que podemos coger directamente de HackingFace para que sean capaces de resolver tareas como, por ejemplo, analizar sentimiento, producir textos, etc., para tener un modelo fine tuningado, un modelo afinado para realmente nuestras tareas. Si nosotros queremos conseguir, os pongo un ejemplo, ¿no?, que realmente queréis que en vuestra aplicación de reuniones sea capaz de resumir vuestras reuniones, pues en vez de utilizar OpenAI o el modelo que sea, pues podríamos coger un modelo experto en resumir directamente reuniones de Teams o reuniones de Java, de lo que fuera, ¿vale? Aparte de esto, hay otra técnica, es una RAC, Correctiva de la Granted Generation, que lo que hace es coger, así muy simplificado, ¿vale?, coger estos dos datos de tu compañía, la base de datos, los ficheros, web draws y web experimentación y tal, y lo junta dentro de vuestra promo, ¿vale? Ahí lo que estáis dando a vuestra LVM es mucho, mucho, mucho contexto sobre lo que queréis corresponder. En este caso debes ser un experto en tal, tareas conseguir, le pasas toda la información o un trozo de información de tu compañía y te da un problema ya resuelto, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fine tuning o RAC, realmente, ¿cuál es la solución de todo esto? La solución es, bueno, yo no tengo la respuesta a eso, lo que sí os puedo decir es que sí. O sea, si os piden qué hacemos, RAC o fine tuning, la respuesta no es ni una ni la otra, realmente sí. Tendréis que hacer los dos si es necesario, ¿vale? Habrá problemas, o sea, al final somos ingenieros, nuestra función es resolver problemas, o menos es como yo sí, como yo lo veo, y al final es que cada uno de los problemas que queremos resolver, pues nos ayuda a un modelo, nos ayuda a otro, tenemos que hacer fine tuning, y no lo tenemos que hacer, tenemos que hacer RAC o no lo tenemos que hacer etcétera, ¿vale? O sea, eso depende del problema, ¿vale? Llegábamos hasta aquí, donde estos modelos, lo vimos, ¿eh? Son capaces de resumir, de traducir textos, funciones muy enfocadas. Pero a estos modelos, si yo le digo, oye, Charger T, a partir de esta noticia que te paso, búscame una noticia, ¿no?, de sitios para ir de vacaciones, de esta noticia que te paso, pues busca el mejor sitio para ir de vacaciones, resérvame un hotel y resérvame un avión. Ese realmente no es capaz de hacerlo, simplemente lo que te va a hacer es el resumen o buscarte cuál es el mejor sitio para ir de vacaciones. Todo lo demás necesita interacción humana, y es aquí donde entran los agentes, que es el presente de inteligencia artificial, del vivo futuro. En estos agentes lo que hacemos es coger un modelo, o varios modelos, añadirle memoria, añadirle memoria, o sea, para que se entienda, esto parece muy abstracto, en el final una memoria es una base de datos, donde le vamos poniendo información de todas las mensajes que ha ido recibiendo ese modelo, le añadimos planificación, donde él mismo se va a ir preguntando en cada iteración para resolver un problema así, o que el problema que ha pedido el usuario ya está resuelto o no, ¿vale?, y un cinturón de herramientas, unas tools, ¿no? Estas tools lo que van a hacer es, pues, por ejemplo, no somos programados, somos capaces de programar una calculadora, somos capaces de programar una función que a partir de una entrada me reserve un vuelo y un largo, etcétera. Esto sería una arquitectura muy sencilla de agentes, ¿no? Y esto es un poco, ¿no? O sea, si queréis realmente ser ingenieros de inteligencia artificial, actualmente, pues, bueno, lo primero es empezar con hacer una llamada API a un LLM, con un RAC, con el término RAC, que es muy sencillo, utilizar un Open Source LLM es mucho mejor, utilizar RAC Fine Tuning y un LLM Open Source te hace mucho más fuerte, pero lo que realmente te hace realmente bueno es ya utilizar la Agenda y RAC, que es añadir todo este tema de agentes, ¿no? Imaginaos que queremos crear un agente, ¿no?, un programador que nos ayude a solucionar problemas de programación. Lo que hacemos es a este programador, a este LLM, le añadimos un cinturón de tools, un cinturón de herramientas, donde pasamos la documentación de Python, la documentación de JavaScript, diferentes problemas ya resueltos, etcétera, y, ¿vale?, como es nuestro humano, lo que hacemos es, le decimos, le pasamos un trozo de código y le digo, oye, refactorízame este código, esto lo podemos hacer actualmente en SAPT, pero, bueno, es un modelo muy, muy general. Imaginaos que esta gente ya es un programador, bueno, pues con sus cinturón de herramientas y tal. El programador sube, va a pensar la respuesta y le va a devolver el código refactorizado. Esto lo tenemos solucionado, ¿no? Esto lo podemos hacer con SAPT y realmente no es ninguna innovación ni nada nuevo. Pero, ¿qué pasa si le añadimos otro agente, un code reviewer en este caso, que sería el señor? El humano le pediría refactorícenme este código, el programador experto se lo pensaría un poco, se lo pasaría al code reviewer, el code reviewer había un poco así, con unos platillos, le diría que hay un code smel en la línea 34, y el programador su nivel solucionaría y se lo devolvería al humano. Esto que parece ciencia ficción, realmente, ya se está hablando, o sea, no es algo que sea futuro, es algo que es presente, ¿vale?, en los sistemas multiagentes, ¿no? Esto ya fue este señor de aquí, André Wenji, es un gurú de inteligencia artificial y profesor de Stanford, y, bueno, y cofundador de Cursera y un montón de historias más. Este señor, cuando habla de inteligencia artificial, el resto que nos gusta, pues hablamos, escuchamos, intentamos entender lo que dicen, y básicamente lo que mostraba hace poco en una presentación de hace un par de semanas. Lo que vino a decir con este gráfico es que un sistema multiagente, utilizando GPT-3.5, que es un modelo mucho menos capaz que GPT-4, utilizando arquitecturas multiagentes, era capaz de hacer mejores resultados con temas de programación, ¿vale?, o sea, resolver problemas de programación mucho mejor que con un GPT-4. O sea, realmente, lo que estamos diciendo aquí, o sea, lo que está empezando a intentar demostrar, es que con los modelos pequeños, utilizando un modelo de agenti, somos capaces de generar o de resolver mejores problemas. Y ahora, vamos a ponernos en un hipotécnico a eso. Están todas las personas que aparecen aquí, no las cosas, son realmente inventadas. Imaginaos, pues, varios sistemas de agentes, ¿no?, pues, por ejemplo, tenemos un ingeniero, un experto de ingeniería de software, ¿no?, donde, bueno, se va a encargar un poco de liderar un poco el equipo. Luego vamos a tener, pues, un experto de desarrollo de aplicaciones con inteligencia artificial, y luego un señor muy cancha, que es experto en desarrollo de aplicaciones, bueno. Luego tenemos al señor experto que vendrá después, que no sé dónde, a José Luis, bueno, no es José Luis, perdón. Bueno, es un desarrollo de aplicaciones de IOS y aplicaciones VR, luego tenemos a nuestro experto en desarrollo de aplicaciones y a la experta en business, intelligence y digital. Imaginaos todo este sistema multiagente, ¿no?, donde, ¿cómo conseguimos esto? Pues, un poco, un prompting, ¿no?, o sea, cada ELN lo cogemos, la entrenamos un poquito, lo hacemos el prompting, que se comporte un poco con nuestros señores que son totalmente inventados. No queda aquí. Tenemos que poner más agentes, ¿verdad? Tenemos a un experto en marketing digital, un experto en ciberseguridad, un experto en diseño y usabilidad, un experto en DevOps y en arquitectura cloud y una responsable de operaciones. Compañía y la ciudad de la compañía. ¿Con todo esto, ¿qué podemos realmente hacer? Pues una compañía, ¿no? Podemos crear una compañía de desarrollo donde realmente, así es un muy, muy, muy a grosso modo lo que tenemos es un sistema multiagente donde todos los agentes colaboran, nos llega una petición de un cliente, se la pasamos al CEO, el CEO se va al jefe de operaciones, el jefe de operaciones se lo pasa al CTO y un poco que sea el workflow que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Esto que parece ciencia ficción, realmente lo es, pero hay un repositorio en GitHub que os invito a cacharrear, que se llama ChatDev, ¿vale? Onde este sistema multiagente, ¿vale? Le pasamos la petición, oye, hazme un minijuego, por favor, de un POM, por ejemplo, no el típico POM de las dos, ¿vale? Pues está, en un minuto y medio, el CEO la coge, se lo manda a la gente de coding, el coding pasa a designing, designing pasa a testing, de testing a documentation, de documentation te da el producto y puedes darle doble clic a un fichero Python para que te ejecute, para que puedas jugar algo. Muy infigiente, es lo que vendría antes de una prueba de concepto, de una prueba de valor, o sea, realmente es muy, muy infigiente, pero demuestra un poco lo que realmente podemos hacer con estos sistemas multiagentes, ¿vale? Vale. Ahora un poco del futuro, ¿no? Inteligencia artificial general, ¿no? Fernando lo ha hablado un poco hoy de la ágil, de la inteligencia artificial general, ¿vale? La inteligencia artificial general es un tipo de inteligencia artificial que se está hablando mucho, ¿vale? Que es capaz, o sea, se dice que será capaz de realizar un rango infinito de tareas similares a los humanos, pero, 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 si os fijáis, quien suele hablar mucho de esto son la gente que me interesa hablar de estos temas para que sus acciones suban, o sea, no veréis a nadie. Bueno, defintiendo la ágil, yo, por ejemplo, no la defiendo, yo no creo que estemos cerca de la ágil. Echa el GPT ágil, porque hay mucha gente que dice, Echa el GPT no sabe hacer realmente todo. Yo considero, yo creo, que Echa el GPT no es ni capaz de resolver ni un 1% de los problemas que tenemos en el día de día de los humanos. O sea, realmente no estamos... Echa el GPT no es ágil, ¿vale? La IA actualmente son sistemas muy avanzados, son sistemas estadísticos muy avanzados, pero no se aseguran para nada a nivel personal, es una opinión personal, no aseguran la llegada de la ágil. Digo que es una opinión personal porque no trabajo en una big tech y no sé lo que están haciendo ahí sus equipos científicos y tal, ¿vale? Y hay una cosa muy importante que se tiene que hablar, que la ágil tiene sus componentes éticos. Lo hemos hablado antes un poco, Fernando, a mí no me gusta mucho hablar de ética, pero bueno, nada hay que tener en cuenta, no sé qué. Tenemos todos que meternos en esto y dar nuestra opinión porque al final la inteligencia artificial si realmente viene a revolucionar nuestro mundo, como lo hizo la revolución industrial, todos tenemos que decirlo a nosotros, ¿vale? Tenemos que dar nuestra opinión. Esto lo que está haciendo un poco, ¿no? Es la curva de Gardner, la conocéis, ¿no? Es un poco... Pues hay el pico sobredimensionado de expectativas. Yo creo que actualmente estamos ya un poco en bajada, donde las empresas están empezando a dar cuenta que esto realmente no funciona, no resuelve realmente todos los problemas que los grandes gurús o estos criptobros que hace poco se han pasado ser criptoía o noía bros, ¿vale? Que hay un poco más cuantos por mi que di. Y luego, ¿vale? Llegaremos a un punto donde todo esto bajará, llegaremos al realismo, realmente estos modelos que creo que no solucionan, no curan el cáncer, no solucionan la enambre del mundo, no solucionan todos los problemas de la humanidad. Pero aún así, llegará el momento donde los verdaderos ingenieros, la gente que ha estado estudiando esta inteligencia artificial, no llega a estarlo, podéis meterlos ahora, no hay problema, ¿vale? Pero realmente, es donde llegaremos los ingenieros en esta rampa de consolidación para poder realmente llegar a algo, productos realmente productivos, ¿vale? A día de hoy estamos así, o si realmente quieres vender una aplicación, dile que esa aplicación lleva el LMS y la tienes vendida, ¿vale? Y la realidad es esta, a mí me han escrito algunas empresas, algunas startups por LinkedIn, oye, ¿cómo solucionamos este problema? No sé, no sé cuántos, y la verdad es que no son una startup de inteligencia artificial, lo que están haciendo es utilizar llamadas a la API de OpenAI, ¿vale? Realmente, esto es un problema, porque no están haciendo ingeniería, lo único que están haciendo es hacer llamadas a una API, ¿verdad? Cuidado, cuidado, ya tengo tres minutos, lo voy a pasar rápido, cuidado, hemos hecho grandes fiascos, ¿quién no recuerda los fiascos en la inteligencia artificial? ¿Quién no recuerda este experimento de Microsoft, aunque si preguntas a alguien de Microsoft te va a decir que no es suyo, este champón que se llama Tai, se llamaba Tai, que ya andantaron con un sistema para que pudiera aprender de los usuarios de Twitter, pues bueno, a las ocho y media era muy amigable, al día después ya quería matar a las feministas y llevarlas al infierno, y un día después ya era un amante de Hitler, no era bueno, cuidado, no queda aquí, Google hizo un algoritmo de inteligencia artificial para clasificar automáticamente las imágenes de los usuarios con la mala suerte de que entrenaron solo con fotos de gente blanca, lo que llevó a que las personas negras las clasificaran como gorillas, realmente problemas, esto es 2017. Otra cosa de 2017, Amazon entrenó un modelo de inteligencia artificial para clasificar directamente los currículums que le iban entrando con la mala suerte de que solo los currículums que entraban eran solo de hombres, por lo tanto, ese modelo solo cogía currículums de hombres descartando automáticamente los de mujeres. Problemas. No hace tanto, esto es de hace un par de meses, Google, con la liada que hizo con los gorilas, dijo, ahora tenemos que ser lo más inclusivos que podamos, y si te pedías, oye, generame una imagen de un soldado alemán de 1933 y te generaba soldados chinos, soldados negros, un desastre. Incluso si te pedías, oye, hazme un chiste sobre gallegos, te decía un chiste sobre gallegos, bastante divertido o bastante malo, pero si te decías, hazme un chiste sobre mujeres, te decía que no, un chiste de negros y te decía que no, o sea, ¿dónde está el límite de la inclusividad? Esto es de hace una semana, este es el chat de Amazon, Amazon la tienda de libros, donde podías, por qué no, resolver problemas de programación en vez de que te ayudara a buscar libros, te podías decir, oye, una función en Rust y te la fía, ¿no? Estamos lejos de que sea un simpatizante de Hilder, pero realmente esto también es un problema, ¿no? La gran demo de Gemini y Google, la demo más fakeada de la historia, realmente un piasco enorme, también desde hace poco, donde Amazon reconoció que sus tiendas donde tenían sistemas de inteligencia artificial para reconocer directamente productos eran realmente mil indios diciendo que lo que vas a meter en el carrito es eso, una cosa u otra, otro fiasco, ¿vale? Y ya mi favorito, Devin, ¿no? Devin, el que venía ya a sepultar a los programadores a la muerte total y a la muerte súbita. No funciona. ¿Vale? Realmente la demostrada bastante fakeada, ¿no? Y ya para acabar, me queda único, ¿vale? Futuro, grandes titulares, no estamos cerca de la AGI, en mi opinión, dentro de poco lo que tenemos que conseguir es que la inteligencia artificial sea una commodity, sea como la luz, sea como internet, sea como unos spars, más, al final, un poco la frase que decía al principio, ¿no? Cuando la inteligencia artificial empieza a funcionar será simplemente informal. Eso es lo que tenemos que conseguir. El que empiece hoy, las empresas que empiecen hoy a trabajar en inteligencia artificial, tendrá una ventaja competitiva, ¿vale? por una opción reciente, eso. Y hay estudios que lo están diciendo. ¿Y qué es lo que puedo hacer hoy a día de hoy? Bueno, pues puedo empezar a utilizar ChatGPT, aprender a utilizar ChatGPT. Lo que os puedo decir aquí es que hay dos versiones los cuales no utilizan vuestros datos para reentrenar sus modelos, que son la versión TIC y la versión Enterprise. La versión Enterprise es muy cara, os lo digo. Como programadores os recomiendo utilizar aquí en HackoPayro, que al final es como un tío que está ya al tu lado ayudándote el instrumento del código y si sois, trabajáis más en temas de ofimática, Copayro es una pasada. Es como la misma tecnología que es el GPT, pero directamente integrada en Microsoft Word, en Excel, PowerPoint, etc. Son capaces de generar texto incluso en Word o resumir de texto, etc. Y bueno, muchas gracias, gracias a Fernando y a Adriana por dejarme esta oportunidad de hablar y os dejo con esta tarea donde podéis clasificar a gatitos, o gatitos volados de calma. Muchas gracias. 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 Gracias.